...más institucionales en el Carmen, que se han ido implementando gradualmente. Yo creo que tenemos ahí un gran trabajo que tenemos que estar haciendo y estar vinculándonos mucho con las ONGs, porque realmente ellos son el motor y realmente es para que nosotros podamos hacer una buena labor y celebración a nivel social. Hay un presupuesto que está destinado para la Secretaría de Salud Federal y va para los medicamentos antirastrovirales y las pruebas de laboratorio que se alejan de la justicia de la salud pública. Por supuesto que normalmente se maneja para la Secretaría de Salud Federal es alrededor, para medicamentos, estamos hablando de alrededor de unos 5 o 6 millones de pesos.